Música Yo termino, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física y tu química también con la anomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, una tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, vamos todavía Con la sombra chinesca parecía muy bueno